bienvenido pequeñitos cómo está bienvenido mis amores hoy día bien bienvenido hoy día 25 ¿cómo pasa mi día? pequeño fin de semana muy bien ahora vamos a trabajar también un tema muy bonito comprensión lectura vamos a escuchar nuestros cuentitos y ustedes van a ver lo bonito que es contar las historias de los pequeñitos entonces bienvenido mis amores y vamos a cantar una linda canción con nuestra amiguita Lola ¡qué bien a visitarnos! entonces a ver todos ¡sí, a ver todos! hola, hola, hola ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú qué tal? hola, hola, hola ¿cómo estás? vamos a mirar ¿qué es lo bajo? vamos a mirar hola, hola, hola hola, hola ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú qué tal? hola, hola, hola ¿cómo estás? vamos a estar hola, hola, hola ¿cómo estás? hola, hola, hola vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar eso, vamos a cantar eso, vamos a cantar eso, Lola, cantar muy bien eso, muy bien perfecto muy bien muy bien, Lola gracias muy bien, Lola gracias por la visita te esperamos pronto bye, bye nos dejo por su misma y adiós muy bien pequeñitos entonces muy bien vamos a preparar nuestra piscadita hoy día tenemos nuestra convención de toda la visita ahora vamos por ahí a ver vamos a observar ¿no? mira estamos observando la visita que más de muy bien dice así un pajarito en la ventana a las once de la mañana Alejo se puso a cantar y dijo que quería estudiar ¿quién quería estudiar? un pajarito sí muy bien y Lola se fue saltando hacia un rincón y se puso a saltar la visión mientras cuando decía vendré a estudiar con alegría muy bien todos quedamos calladitos al escuchar al pajarito y cuando lo oímos a felicitar por la ventana se echó a volar pajarillo le dijeron a los niños pajarillo pajarillo listo goberncillo ven de nuevo lízalo y aprendamos juntos la lección los pequeños le decían al pajarito que volviera pronto para que aprendan el pajarito y el pajarito estaban ahí y estamos observando así mis pequeñitos muy bien entonces yo pregunto ¿qué quería el pajarito? ¿por qué se presentó ahí en la ventanita? quería estudiar ahora el pajarito quería estudiar quería aprender a mi pequeñito se fue saltando a ese un rincón se fue saltando y me fue escuchando la lección muy bien y entonces lo niño me dijeron me decía por mi último pajarito vuelve pronto muy bien y pequeñito entonces espero que les haya gustado esta pequeña historia mis amores y ahora a desarrollar mis pequeños vamos a desarrollar su tareita que les he enviado si mis amores muy bien pequeñitos nos estamos bien en la próxima clase pues vamos a hacer un rincón con un rincón vamos a hacer que vamos a hacer un rincón